Han pasado años desde la invasión extraterrestre, Thea ya se habría retirado, pero aparece una nueva amenaza, MWB, ¿podrá Thea salir de esta? Columna metálica, MWB, Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción, ¡ahí nos vemos! Gente, aquí la parte 2 desiste que no entregaba a sus padres, empecemos Reiner se enfrenta a Frieda Reis, Frieda al principio se recite, pero por el pacto Frisch-Tiber que hizo Carl Frisch hace 100 años, se deja ganar y Reiner la aranca de su titán. Entonces el titán atacante aparece y se enfrenta a Reiner, Annie ve eso y se convierte en titán, enfrentándose al titán atacante y ganando. Ya han tenido al titán fundador, no puedo permitir que me capturen piensa el soldado y con sus pocas fuerzas se va contra el muro y se lanza al agua. Annie lo pierde de vista. El sujeto. No entendía por qué no liberó Frieda a los colosales Reiner, le dice a Annie que su prioridad era el fundador y se van, el tipo sabe que al menos como ahora no hay rey, tal vez haya otra manera, una forma de preparar a los murallenses cuando Marley regrese, así que cuando regresa a la muralla rosa, se reúne con Erwin Smith y le corta demostrando su poder titán, impresionando a Erwin y contándole del mundo exterior impresionando a Erwin, y entre el cuerpo de exploración, hacen un golpe de estado, aprovechando que la monarquía estaba estupefaciente de no volviera, Rod había tenido el puesto de rey, cuando le llega a la noticia por parte de Kenny que un titán atacó la capital, y el cuerpo de exploración estuvo con él, quedando Rod asustado, como nadie sabía que Rod era el rey no hicieron nada, una vez que el golpe funcionó, se proclama a Erwin como Führer, revelan la verdad en los periódicos y se permiten los avances tecnológicos y se preparan para cuando ataque Marley y en Marley los guerreros vuelven con la coordenada y la noticia de que encontraron el titán atacante, dan de comer a Frieda a un guerrero. Y planean un ataque a la isla en 5 años, enviando a Porco, el titán bestia y a Pieck, la titán cuadrúpedo, cuando llegan, Pieck escala el muro, arrojan suero titán sobre un pueblo de la muralla maría, aunque no tendrían control, con la velocidad de Pieck podrían evitarlos y como son cambiantes los persiguiría, el titán atacante a quien vamos a llamar, José, al eneterarse del ataque va con el cuerpo de exploración a evacuar, se topan con el titán cuadrúpedo, mientras el cuerpo de exploración se enfrenta a los titanes, José se convierte en titán y se enfrenta a Pieck, Poco. Se convierte en titán y se enfrenta, con su enorme fuerza era capaz de tirarlo lejos agarándolo de sus brazos Levi y Maid juntos con las lanzas relámpagos se lo cargan, Levi a Porco y Maid a Pieck, los sacan de sus titanes y los llevan prisioneros para hacerles preguntas, Porco recuerda que si no vuelven en 2 meses, Marley enviaría toda su flota contra ellos, así que solo se queda callado, pasaron los 2 meses y Marley envía a sus guerreros, pero las murallas están preparadas, y entre en titán atacante y las armas que preparó Marley, le dan batalla a sus titanes. Cambiantes y armas, mientras que en Marley solo se quedó el titán Warhammer, los revolucionarios aprovechan para rebelarse, atacan la mansión Tiber, al principio parecía fácil combatir el Dianos, hasta que vieron al titán Mandíbula quien los vence, no tenía Marley armas antititanes porque estaban en la isla, Ymir llega a donde los Tiber y aparece el matillo de guerra y se enfrenta a Ymir. Ymir con su agilidad vence a Tiber, y luego con su Mandíbula mata a Tiber y le dan su poder a uno de los restauradores del día, ese evento se conoció como la revolución Eldiana. En. La isla con la inteligencia y estrategia de Erwin Smith y un nuevo recluta llamado Armin, logran hacer retroceder a los Marley, Marley regresa para ver Liberio destruida, y usan al titán Mandíbula y martillos de guerra para acabar con la milicia Marleyana, que estaba debilitada por la guerra antes dicha dejando a Marley sin defensas, Medio Oriente y otras naciones enemigas de Marley la atacan, debilitando a Marley, trans este evento los Eldianos se independizan de Marley y forman un nuevo país, cuyo único aliado eran las murallas, las cuales estaban formando una relación diplomática con Izuru, y así es como Marley perdió gran parte de su territorio, sus reyes, sus poderes titán, fin que final le habrías dado tú. Coméntalo en los comentarios. Voy a presentarte a esta, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo que... Cuéntame, tú que has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió, volverás.